Este súper programa de En Tu Presencia Dios, quiero entregarle a este gran varón de Dios, a mi amigo, a mi hermano Gabo Chávez, su caricatura, ojalá te guste querido amigo. Estoy igualito. Es una bendición de Dios, yo espero que todos y cada uno compren su disco porque está súper, súper genial. Es una bendición para mí y cerramos con un musical, ¿cuál es la canción que sigue? Los ojos tan cansados. Cerramos con esto, los ojos tan cansados, esto fue En Tu Presencia Dios. Yo soy Dibujín, el mago de la caricatura. Dios les bendiga. Con los ojos tan cansados de llorar. Por las noches deseando ya no despertar. Tanto tiempo para mí la vida fue así. Disimulando siempre cuando había que sonreír. Hasta que llegó el día en que te conocí, mi alma liberaste y hoy vives en mí. Tu vida entregaste, tu sangre derramaste, me lavaste limpio estoy. Siendo yo un mil pecado, me salvaste hoy mi vida de mi tumbador. Le viviste un nuevo corazón, por dos mil pasados, pero una noche. Y sabes que amigo, tú que nos estás viendo en este momento.